Productos que deben de evitar si o si son la línea de linternas de la marca Pretool Amigos no se las recomiendo para nada, van a tirar su dinero a la basura Es muy mala inversión ya que tienen muchos problemas En el sentido de que no retienen carga, problemas en la clavija La luz se acaba muy rápido, los interruptores son de muy mala calidad A veces se atoran, se rompen con mucha facilidad El problema más grande que tienen es que las linternas son muy económicas Pero son tan malas que se quedan casi como nuevas y ya no funcionan Yo hace mucho tiempo reseñé esta amigos pero al final me arrepentí Porque se les acaba muy rápido la carga, no retienen la carga, se descargan con el tiempo Y no iluminan como debería de ser Son productos muy económicos pero que realmente vale mejor la pena Guardar el dinero o hacer un poquito más de inversión Ya incluso a irse un poco más como a trooper Así que amigos evitemos esta línea de linternas de la marca Pretool por su propio bien Nos vemos amigos hasta la próxima Bye